bueno les voy a enseñar este cómo preparar carne en su jugo carne en su jugo y carne con chile originalmente nomas iba a ser carne en su jugo estilo estilo guadalajara pero termina haciendo los dos porque se me antojo carne con chile entonces chile su madre hago los dos y me los chingo hice un chingo hice mucho en realidad no sé medidas eso de un cuarto dos cuartos tres cuartos pero es un chingo de cuarto o sea esta pinche casi casi cazuela para nopales les voy a dejar ahí les voy a escribir este escribir aquí en el vídeo les voy a poner subtítulos editándolo no no subtítulos sino como las pues sí sí subtítulos pero como paso por paso que lleva cantidad y todo ese pedo yo no yo no uso medidas ahí nomás al tanteo y ya está entonces también voy a dejar los los voy a ver si puedo encontrar links pero pues ya en realidad vayan al pinche supermercado y compren las chingaderas el vídeo va a traer todo el proceso desde que estaba en la tienda más más el proceso de la preparación y luego la ahora sí la cocinada y el producto final como se ve ya este no 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 es gran cosa pero eso sería un tutorial para los que no saben hacer carne en su jugo estilo guadalajara y carne con chile que no tiene gran chiste ese otro bueno aprendan y pues con cervecitas con comidita todo está está bueno pues este vale la pena estoy pinche gordito ya pero es por no hacer ejercicio es por tragar un chingo bueno sí también por tragar un chingo acabo de hacer habanero también salsa habanera al ratito al ratito a lo mejor hago un vídeo aparte de la salsa habanera de cómo hacer salsa habanera por si no saben no es gran chiste tampoco es rápido en el vídeo se va a ver que estoy viendo mucho hacia abajo porque estoy viendo la la pantalla y la cámara está ahí arriba pero por algún motivo estoy viendo cómo me veo yo en vez de ver la pinche cámara yo no soy un pinche youtuber eso vale madres como sigo viendo la cámara y viéndome a mí bueno el caso es de que ya les voy a dar un tutorial de cómo hacer carne con chile y carne en su jugo y cuando de luego voy a editar el vídeo voy a poner todas las pinches partes juntas porque hice diferentes vídeos chiquitos y una banda también bueno luego luego se darán cuenta en el vídeo este rock on creo que bye 12 cebollas blancas más o menos 20 tomatillos verdes obviamente tomatillos esta madre frijol peruano unas 3 2 libras a 3 libras tomatillos están 89 centavos la libra ocupan 20 más o menos de 20 a 30 3 libras por un dólar con dos tiene con dos tiene también van a ocupar este chile de árbol ah tostado o dorado normalmente ya lo venden así en paquetitos si no dorenlos ustedes y que quede más o menos así ni muy muy ni tan tan bueno que no esté muy negro que esté entre rojito y tinto yo lo sé dorar pero para ahorrar mi trabajo voy a comprarlo ya listo ya doradito ya nomás lo muelo y listo bueno después les sigo diciendo que más hay que hacer van a ocupar ajo también para 99 centavos por 5 chingaderitos de ajo yo ya tengo ajo no me lo voy a llevar pero ocupan ajo para la salsa son muy chingones y tienen un chingo de dinero donde se alcanza llévense a esta ranchera ranchera pero honestamente esta bien para una carne asada afuera para carne en su jugo es mejor esta 10 millos espaldilla o 10 millos de ranch preferible que agarran estos trocitos de carne y los hagan pedacitos y agarran así y la agarran ya hecha pedacitos este muchas veces quedan cocinándose se va la grasa queda muy chiquito y si agarran una de estas hacen los trozos más grandes entonces tienen más carne esta también se ve buena esta también se ve buena esta es bistec más o menos 728 558 creo que me voy a llevar esta y esta esta está 3.49 la libra esta también esta 2.97 si quieren ahorrar dinero agarren esta y le quitan el hueso y listo si no pues esta estas dos tengo ya voy a agarrar una libra más de esta está muy bien para variar la carne podría agarrar esta es la misma y no tiene hueso una libra de carne para variar la carne pero el hueso le da sabor otra cosa que necesitan es este tocino saber cuál escoger el que quieran más que no sea hay uno que es este como hay un tocino que es sí o sea como dulce ese no no es que no se lo recomiende simplemente que no sé si sepa bueno pero encima no el precio está más o menos 3 dólares con una tienen con una de estas yo agarro dos porque a mi me gusta carne una de caldo pero con una tiene voy a ver voy a ver 3 dólares porque yo tengo dos 7 la madre es una libra o no si quiere una libra está bien un paquete madre yo le echo una libra para ti pero ustedes sabrán ustedes cual 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 de sea voy a pagar este de aquí 2 libras creo que es 29 más o menos los precios en el super aquí en Oxnard hay cosas que no mencioné en el video como sale todo 42-12 como por ejemplo mangos este el otro tipo de mango ah cilantro el cilantro es necesario ese si lo necesitan para la carne y el jugo ah habanero me voy a hacer una salsa de habanero también pero si los mangos el habanero y otra madre no me acuerdo cual o no mencioné los tomates necesitan tomate rojo pero los rojos son para carne en su chile esa es otra esa es otra otro quizá que voy a hacer lo voy a también a grabar para que sepan cómo hacer voy a hacer dos por uno pero empecé con con ganas de hacer nada más carne en su jugo y chinga a su madre voy a hacer carne en su chile carne con chile y carne en su jugo carne en su jugo estilo Jalisco y carne con chile estilo no sé yo creo que en Jalisco también simplemente carne con chile carne con chile está buena y más simple que la otra está más complicada ocupan frijoles ocupan tocino no mencioné el tocino ocupan llevar tocino también o no creo que sí carne obviamente tomatillos y chiles bueno voy a empezar a cocinar este bueno ya empecé estos son los frijoles solamente lleva agua frijoles una olla grande esto es para carne en su jugo aquí aquí voy a cocinar la carne con chile y el tocino pero primero esto luego voy a ahorita lo que voy a hacer es este como voy a empezar con carne con chile voy a a poner los tomates a guisar a guisar voy a hacer las dos cosas la la carne la voy a estar cocinando la carne la voy a estar cocinando aquí y aquí voy a asarlo los los tomates pero importante bueno ya cada quien verdad pero en mi caso para no dañar el teflon voy a ponerle papel aluminio no tiene que quedar no tiene que quedar perfecto pero algo así no tiene que quedar perfecto pero algo así y aquí y aquí pues obviamente lo prendes y luego pones los tomatitos y los calienta se queden doraditos les quitan las cáscaras y los metes a la licuadora en eso eso lo lo grabó después a los frijoles asegúrense que estén a de tres cuartos de flama a lo más alto yo lo tengo en tres cuartos tengo muchas cosas que hacer ahorita pero si lo dejan en bajito si lo dejan en abajo o lo dejan a un cuarto va a durar muchísimo en cocinarse los frijoles en guisarse entonces ya no muchísimo puede durar hasta tres horas no más en que estén más o menos los frijoles no tienen que quedar bien tienen que quedar más o menos entre medio buenos a tres cuartos o sea un poquito duritos pero no no duros y no no muy suavecitos porque lo vamos a complementar con la carne la salsa y va a estar otro ratito ahí cocinándose lo que para que ya termine de cocinarse bien el frijol bueno voy a parar el vídeo y grabar cuando todo cuando haya acabado de picar así aquí y así diría Luisito comunica va comunica vamos a darle bueno ok voy a seguirle bueno 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 ahora tenemos este horno grabé el bacon el tocino ahí está así debe de verse más o menos así básicamente lo corta en pedacitos y solamente se cocina aquí poquito bueno al gusto a mí me gusta semi crudo pero hay quienes lo hacen dorado a mí me da igual como ustedes quieran yo 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 prefiero suavecito que no esté muy dorado pero ya ya que ya que yo creo que esté listo ya lo saco aquí lo pongo en un plato y la aparte, los frijoles, este, ahí van, este, ah, la carne, esta, le quite los huesos, y más o menos es un pedacito así, no sé, muchos pedacitos así, ah, a mí me gusta gruesa la, la carne, los pedacitos, este, ya cada quien, como digo, si quieren ahorrar su trabajo, pueden ordenar la carne para tacos, se viene cortadita, pero se encoge, se encoge cuando se cocina, entonces, por eso es que prefiero yo hacer el trabajo, y, y, prefiero yo hacer el trabajo, y, y, que quede un poquito más grande la carne, ah, esa, ese, ese montón de sangre, de sangre, de carne, y, y el tocino, van a ir ahí adentro, luego grabo el siguiente paso, ahora voy a, hacer la salsa, con tomatillo, pero, híjole, bueno, ahorita al rato les, vuelvo a, ah, ah, como decir, ok, update, ha, eh, hace ratito les dije la carne como debe estar cortada, ok, ah, les dije que iba a preparar, un poquito, los, ah, las, ah, la salsa, y, aqui en eso ando, son dos tipos de salsa, no, una lleva agua, otra, una lleva agua, ii, okey le doy, tomatillos verdes, Tomatillos verdes Cebolla y ajo Todo ahí revuelto Menean de vez en cuando Estos Lo dejan ahí hasta que los tomatillos Estén a punto de A punto de reventar Tiempo no sé La verdad Yo lo dejo ahí hasta que vea que ya esté lista Otro Tomatillos de tomates Estos aquí los Los acabo de poner están bien Pero ahorita que se caliente Se van a empezar a dorar Ya que se ponen como negritos aquí Les das vuelta Para que se vayan dorando Y después que se doran Esto les quitas La cascara Y posiblemente La chisalocera Y el tomate Es el que vas a usar para Salsa roja Otra cosa muy importante Y yo ya lo compré listo Pero normalmente Antes Antes Los doraban Son chiles de árbol Estos normalmente Los Echaban Por ejemplo aquí Los dejaba que se doraran Y una vez que estuvieran De este color Más o menos Los Los sacaba Y ya Los apartaba Para luego hacer El chile Sin esto No pica Entonces Sin esto Pierde el sabor Carne en su jugo Y carne Con chile El carne en su jugo No la hago muy picosa Porque eso se lo oye A los niños A veces Hay niños cabrones A veces les gusta el picante Hay algunos que les gusta el picante Pero Por lo general Lo hago Picoso tolerable O sea Como que Tenga el sabor Picoso Ahora voy a hacer algo Esta Si ven cuánta agua hay Normalmente Toda esta Es la salsa Que va aquí Ya cuando los frijoles Están medio medio Casi casi O sea No muy duro Pero no muy Soft Suavecito Los saco de aquí Le tiro poquita agua Y la relleno Con esta Esta Agarrando agua De aquí Con tomates Y toda la fregada La lavato Con Estos chilitos Los hago polvo Y luego aparto El polvo Y Y hago la salsa En la batidora Le agrego Chile empolvado Ya De árbol Y lo Lo voy echando aquí Esencialmente Esto y esto Es uno Pero se hace aparte La salsa Va aquí Bueno Frijoles Después una vez que eche la salsa También Lo del bacon Y la carne Terminarla de hacer aquí Para echarla ahí adentro Termino de cocinar ahí Para después echarla ahí Es un proceso muy sencillo Pero a la vez muy Muy tardoso Como pueden ver Estoy en el tiempo El tiempo está jugando En mi contra Así que estoy acelerando Un poquito más El proceso Aquí la El tocino Ya me lo Ya me lo está Como a mí me gusta Ya cada quien Verdad Como les gusta Y a cada quien Lo hace Los frijoles Ahorita Acabo de vaciar el agua Oh Y los chiles Ahí van Y ahí van Doraditos Esta chingadera Todavía no No hierve Todavía no hace bollo Pero no hay problema Al rato Al rato se acomoda A lo mejor Está grabando Otro pinche Los frijoles Ya están No No están ni duros Ni 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 Suavecitos El agua La tenía hasta aquí Más o menos aquí Lo acabo de bajar hasta acá Motivo Motivo es porque Esta agua Es la salsa Que va aquí adentro Entonces Acabando de De Cocinar De Acabando Cuando este listo Esta agua La voy a moler aquí Y de aquí Va a ir aquí Y este es el caldo Básicamente El jugo Pues El carne en su jugo Básicamente Bueno Este Acabo de volver a moler Chile Este ya lo molí Pero voy a moler más En caso Que ocupe Hacer un poquito más Picoso Un poquito más Chile Tomen en cuenta Que estoy haciendo Dos cosas a la vez Esa carne en su chile Y carne en su jugo Originalmente El video iba a ser Solamente carne en su jugo Pero ching Su madre Se me antojó Carne en su chile Y es muy sencillo de hacer Más sencillo que el otro No estoy tardando Porque estoy haciendo La carne en su jugo Primero Y estoy durando Los chiles Para carne en su chile Pero pues En realidad Carne en su chile Unas 30 Una hora Y ya está listo Carne en su jugo Especialmente los frijoles Puede durar Una hora Dos horas Tres horas Cuatro Si lo quieres Bien hecho Cuatro A juego lento Bien cocinadito Entonces Tiene su chiste Bueno Ahorita voy a Sacar el tocino Ya está más o menos Como me gusta Lo voy a sacar Lo voy a poner Entra esta parte Voy a poner La carne aquella Que pique Allá adentro Y Empezar a hacer La salsa Y vaciarlo Ya Ok Nos vemos Me dio un pinche Quemadón Por estar agarrando Allí Pendejo Bueno Errores Que a veces Uno no Comete Por No poner atención Ya acabo De revolver El tocino Con los frijoles La salsa Ya mero está Bueno Los tomatillos Y toda esa madre Esta carne La deja En juego Lento Juego bajito Nomás para que Suelte el jugo Obviamente va a soltar Un chingo De jugo Y ya que suelta El jugo Igual La agregas Aquí Junto con el tocino Y Preparas la salsa Y la echas Aquí Y ya está Oh Se me olvidaba Cilantro El cilantro Va picadito Al final Ya que Está todo listo Al final Picas el cilantro Y lo Y lo agregas Aquí Y ya Eso es todo Esa es carne En su juego El rato grabo Cuando ya Cuando ya Lo haya Hecho Y esta salsa Va a ser para Carne En su chile Ahí voy a agregar La carne Ok Ahorita lo voy a empezar A picar Voy a picar la carne Y voy a hacer esta salsa Para que esté lista Para agregar aquí Acuérdense Por qué baja el agua Porque voy a llegar A rellenarlo Con esta salsa Y Ok Pues Ya Ya acabo de picar La carne Para la carne En su chile Ahorita Esta ya tiene Bastante juguito En cualquier momento La agrego Ahí a la La carne En su jugo Esta es la De carne En su jugo Aquí ya va a ser Toda para carne En su chile Va a estar aquí Acabo de Vaciar salsa Aquí Miren Esencialmente Así es como Se ve Ya la vacío Dos veces Esa chingalerilla Solamente Que aquí Se graba Ahorita Para que sepan Como Bueno Digo Hay gente Que no sabe Muchas cosas Entonces Bueno El caso Es de que Miren Aquí lleva Obviamente El tomatito El tomatillo Pedazo De una cebolla Porque ya La mayoría De la cebolla Ya la molí Un Que otro ajito Y Por eso es que Les dije Aparte El 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 chile Porque si Yo Personalmente No lo sé Tantear Yo le echo Un chingo Y así Me lo como Pero hay mucha Gente Que odia El picante A mi Me gusta El picante Aunque Una vez Hice carne Con chile Que ni yo Mismo Lo aguantaba Y me lo Terminé Comiendo Todo Porque aún Así Me gusta No lo aguantaba Pero Me lo comí Como pude Pero hay Gente Que no Gente Que se hubiera Muerto Comprobar Ese Pinche Carne Con chile Ok Le echas Le tanteas Ahí como Tú quieras Yo le echo Nomás Para que agarre Colorcito Y ya después Lo meneo Y Este va a ser El último Que voy a agregar Aquí Pues voy a agregar Esto Y de una vez Agarro Este Cilantro Para Hacerlo Pegacitos Aquí No es todo Yo No Voy Son dos manojos Creo que Con uno Tiene O menos De uno Es nomás Para Al final Ok Esta madre Pues si Gotea Un chingo Entonces Tengo que estar Constantemente Limpiando Porque No tenemos Otra Me va a sonar Bien pinche Bien pinche Curse Bien pinche Fresa Pues no tenemos Otra máquina Que no sea Princess House Reitero No me está pagando Princess House Por esto Bueno Fuera que me patrocinara Verdad El caso Es de que Estas Tienen que taparlas Es como Magic Bullet La pones allí La Lo mueles Y Como está caliente Se expande Entonces Se empieza a tirar Por aquí Por aquí abajo Y tienes que Hacerlo rápido Traerlo para acá Limpiar Ahorita limpio el piso Y Y echárselo aquí Y ya Esta va a ser La última Entonces Si se pone A veces duro De dar vuelta Como se expande Por lo caliente Hay que batirlo rápido A molerlo rápido Y ya una vez Que he hecho Este Ya voy a aventar La carne Con La carne Con su Pues con su jugo Esencialmente Carne en su jugo Es esto Ya todo lo demás Lleva la salsa Los frijoles Etc Ya mira Ok Ahorita Les adelanto Ya que Este Casi listo Ya esta Carne en su jugo Ya esta Esa es La consistencia Que debe de tener Acabo de echar Un poquito Cilantro Para que Vean Como Para que vean Como se ve En este Momento Si se fijan Les mencioné Que no le echaran Mucha sal A todo No le echaran Mucha sal A la carne Ni 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 al caldo Ni Nada Es porque Ahorita Que esta ya Todo junto Es cuando Pruebas Y le echas La sal Que necesite Obviamente Muchas veces Va a necesitar Más sal Ya cada quien Tendrá su propio Palagar Para juzgar Pero Que quede Al gusto Como ya Que quede Como tiene que quedar Que sepa Mejor Y pues Ahorita voy a empezar A probar A agregarle sal A menear Y otra vez A probar Y así Hasta que Me guste Que ya Hasta que yo Crea que ya esta bueno El cilantro Este No esta Yo no soy profesional Picando cilantro Así que En realidad En otros videos Lo subía entero No lo picaba Pero pues Esta vez Lo decidí cortar En pedacitos Más chiquitos Porque así Salía como Salía mucho Salía muy largo Los pedacitos Entonces Eso es más o menos Una pulgada De una pulgada A tres pulgadas Cada pedacito Más o menos Y ya Lo avientas para allá Y al final Si eché un manojo Nada más Puedo echar los dos Pero Es para otro ya Esta carne Aquí Bueno Esa es la carne En su jugo Ya esta Básicamente Ya nomás Falta Tantearle de sal Y listo Este Esta carne De aquí Es la de carne En su chile Que una vez Que esté Preparada Ya como No doradita Pero ya cocinada Se le agrega La salsa Y ya Esto va a estar Más sencillo Y como la salsa Lleva sal Oh si En la salsa De este No le echen sal Como les digo Esperen hasta el final Entonces El tocino Ya tiene sal Natural También Entonces Por eso Que no No le agrego Sal A la carne En su jugo Me trabo Bueno Este Una vez Que este Este Más Más cocida Este La La Puedes Empiezo A hacer La salsa Ya tengo Los tomatitos Listos Obviamente Va a llevar Dos Ajitos El chile Ya no lo tengo Que moler Aquí no más Le tanteo Lo puedo agregar Todo Pero nadie Se lo va a comer Y obviamente No me acuerdo Si una cebolla O media cebolla Ahorita Chequeo Y regreso Pero creo que Con media cebolla Tiene Y obviamente Voy a grabar Cuando ya tenga Todos los ingredientes En el Packet En esta Chingadera Donde chingada Está Cabrón La perdí Bueno Al rato Vuelvo a grabar Cuando ya lo tenga Listo Ok Ok Aquí tiene Cebolla Ajo Y tomate rojo Obviamente Le eché Chile De árbol Dorado Molido Para que Tenga Esa consistencia Roja Voy a hacer Más Este Faltan Varios tomatitos Más Por hacer Le eché Puta madre No mire Cuántos No sé Como unos Cinco Cinco tomates Le eché Le eché No le eché Cinco tomates Un cuarto De Cebolla Un ajo Y chile Y chile en polvo Lo mueles Y ya está listo Ya nomás lo agregas aquí A la carne Y ya Ya tienes carne Con chile Mucho Mucho más simple Que Que carne Y su jugo Se ve muy rojo Porque Le agregue Un poquito más chile Pero en realidad No está No está picoso No tiene que estar picoso Si ven Todo el chile en polvo Se sube para arriba En realidad El verdadero color Es como Como cafecito Entonces Eh Pasa Esto ya nomás es esperar Que hierva Hirviendo Lo dejas unos Diez Minutos De diez a quince Hirviendo Pues lo apagas Lo dejas que se siente unos Otros diez O de cinco a diez Y ese ya está Ya lo probé Está bueno Este ya me lo va a estar En cualquier momento Ok Ya Por ahorita Ya es todo Ok Como pueden ver Aquí Descarapel Les quité La El cuarito A las A los tomates Ya esta carne Ya está lista Bueno Ya está Ya está Ready Ya no me falta Hacerla hervir Y ya Esta Ya es carne Con Carne con chile Ya está listo Básicamente Eso es Todo lo que lleva Carne con chile Como pudieron ver Muy sencillo Este Se le quita la piel Una vez que están dorados Los tomates Y se muelen Con Cebolla Ajo Y sal Y entra aquí Y ya Cuando la carne Este lista Por supuesto Como pueden ver Ya está hirviendo Aquí En cualquier momento Ya va a estar listo Esta madre También Es no más Cuestión de Menearle Menearle Para que No se vaya A quemar Los frijoles Ya este También ya está listo Ya no más Esperar Dejarle un poquito Cerrarle Esta paderita Que no se traiga Que no se vaya A tirar Es si Como Pues ya Ahorita Vuelvo a grabar Algo Rápido No se si se dieron cuenta Que Tengo Una camiseta No se si Se dieron cuenta Que tengo Tengo esta camiseta Es este Severe Vitals Es una banda Que Aquí local Como pueden ver Ya está Si pudieran Olerlo Bueno Es una banda Aquí local De De Oxnard Este Santa Santa Paula Ellos son originarios De Santa Paula Creo Y Ventura No se si tengan Pero bueno Este aquí De esta área Aero5 Este Van a tener Un concierto En febrero Del año que viene Febrero 2019 Este video Lo estoy grabando Ahorita En diciembre 2018 Ah Si gustan Ir a apoyar Pues El show Lo van a Creo que va a ser Gratis Y va a ser Aquí en The Garage Aquí en Saticoy California Ah Ya voy a dejar El link ahí abajo De la banda Severe Vitals Y Voy a Al final De este video De De todo esto Al final Ya cuando termine De editar Ah La El El proceso De como Como cocinar Carne en su jugo Y Carne con chile Voy a dejar Voy a Subir un video Un video Que grabé En uno de esos Conciertos Que hicieron En uno de esos shows Este Son Son como Tipo Trash metal So Ya es Obviamente Yo soy rockero Tengo el pelo corto Pero me lo estoy dejando Crecer Por Cosas De la De la vida Que pasó Pasó algo Y la chingada Bueno El caso es de que Me lo voy a dejar Crecer Y Y Pues Me gusta El heavy metal Me gusta Por eso Es Asunto personal ¿Verdad? El caso es de que Como tengo Las playeras Pues dije Voy a Voy a hacerles Hacerles promoción Ya Si les gusta Pa' que Si no Pues También pa' que Ya Hasta ahorita Ya acabé Ya de De mostrarles La El proceso De la De la comida Las dos comidas Entonces Ya de aquí en adelante Quien quiera Seguir viendo el video Va a ver Va a ver Va a ver Pues el Little clip De De esta banda Y Y abajo Va a estar Los links De Las cosas Que necesitas Para hacer Una O otra O otra Como pueden ver Yo no uso No uso medidas Que One cup Que half a cup Que teaspoon Que Esa madre No es Al estilo mexicano Ahí esta el tanteo Y chingue su madre Así me enseñó Mi madre Entonces Es Es así como Se hace Ya cada quien Si quiere Llevar medidas Go for it Pero pues En realidad Es nomás Así nomás Unas medidas De una mano Yo que es Así No lleva medidas En si Lleva Lleva lógica O como O como te guste Hacerlo Este Nos vemos Y Disfruten El Disfruten El video Que Les voy a dejar El video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!